El gobernador Arturo Núñez Jiménez inauguró la sustitución de tres centros de salud comunitarios de los poblados Los Pájaros, San José y José María Pino Suárez, en el municipio de Jonuta, que durante 30 años de venir prestando servicio no habían recibido mantenimiento alguno. La inversión en obra física y equipamiento fue de 14.8 millones de pesos y beneficia cerca de 3.000 habitantes. Acompañado del secretario de Salud Rommel Cernaleder y de la alcaldesa de dicha demarcación, Ana Lilia Díaz-Uvieta, el mandatario destacó que al igual que esas nuevas y equipadas unidades médicas, se edifican 12 más en comunidades apartadas de la entidad. Se trata de sustituir centros de salud de Tabasco para que la gente tenga a la mano de manera permanente el servicio de salud. Estamos seguros que los médicos, las enfermeras que van a apoyar este trabajo estarán muy solidarios y muy pendientes de atender su trinchera en estos centros de salud. Ahora modernos, funcionales, hechos con la tecnología de vanguardia y que la gente no se tenga que desplazar a la cabecera municipal o hasta Villahermosa para poder ser atendida. El jefe del Ejecutivo exhortó a los habitantes a que aprovechen las oportunidades que en materia de medicina preventiva ofrecen los modernos centros de salud, toda vez que siempre es mejor prevenir una enfermedad que tratar de remediarla cuando esta ataca. Núñez Jiménez refirió también que de la mano con la Federación, se trabaja para concluir la Torre Oncológica del Hospital Dr. Juan Graham Casasuz, el Hospital de Cárdenas y el Centro de Salud Maximiliano Dorantes, el más importante de Villahermosa. En su oportunidad, Cerna Leder destacó que los centros de salud cuentan con consultorios médicos y de ontología, así como áreas de control, inmunizaciones, curaciones, farmacia, sala de espera, bodega, cuarto del médico, camas de tránsito, sala de usos múltiples, sanitarios para pacientes y mencionó que lo más importante es el recurso humano conformado por médico general y enfermeras. Con un equipamiento necesario para resolver el 85% de las demandas de servicios de atención médica ambulatoria, prevención y promoción de la salud, así como referencias de los casos complicados al Hospital Comunitario de Conuta, los servicios de atención médica ambulatoria de alta especialidad en Villahermosa. Estas unidades médicas fueron parte de un proyecto de construcción de 15 nuevos centros de salud comunitarios que están en proceso de equipamiento e iniciativa del licenciado Arturo Núñez Jiménez para fortalecer los servicios de primer nivel en atención en 11 municipios del Estado. En tanto, la alcaldesa Ana Lilia Díaz Uvieta refirió que el gobernador Arturo Núñez Jiménez ha sido un aliado de Conuta y al agradecer los importantes recursos en materia de salud invertidos en estas tres comunidades vulnerables y apartadas, aprovechó para decir que también se pavimenta el acceso de la cabecera municipal por Zapatero, una demanda sentida desde hace varios años. El pueblo y gobierno de Conuta nos sentimos honrados de trabajar al lado de usted. Desde este lugar refrendo mi lealtad y entrega solidaria hasta el último minuto de su mandato, porque en todo momento hemos contado con su decidido apoyo. Le agradecemos y reconocemos su trabajo a favor de los conutecos. Muchas gracias, señor gobernador. Luego del evento protocolario, el jefe del Ejecutivo cortó el listón inaugural y junto a la comitiva recorrió el Centro de Salud de la Comunidad Los Pájaros. Noticias TVT.